La región Caribe ha sido muy importante para Amada desde unas épocas antiguas, cuando nosotros nos atribuimos voluntariamente a la Gran Colombia, nuestra relación más importante era con este Caribe colombiano y esa relación sigue fortaleciendo y sigue siendo muy importante. Tenemos frontera compartida y yo creo que una idiosincrasia que también facilita que este relacionamiento sea de una manera mucho más eficiente. Lo que estamos haciendo hoy día es exactamente uniendo esas dos conversaciones, esa conversación entre dos partes donde vamos a entender dónde está la oferta y dónde está la demanda de cada una de las regiones. Yo creo que hay cosas que Panamá va a ser muy atractivo para esta región caribeña y cosas que la región Caribe le va a ofrecer a Panamá. Precisamente en estos momentos estamos en esa conversación para ver qué facilidades hay y cómo podemos mejorar esa relación. Tenemos turismo, tenemos biodiversidad, tenemos comercio, el sector portuario, el sector de logística es un sector muy importante que une tanto nuestro país como esta región del Caribe y yo creo que estamos mirando a ver cómo se desarrolla eso. Y la verdad es que yo creo que la idiosincrasia caribeña es muy importante para poder llevar esto a incrementar nuestra relación. Barranquilla es una ciudad que tiene mucho que mostrar. El modelo que ha tenido Barranquilla para su desarrollo en los últimos años yo creo que es admirable y creo que es algo que Panamá tiene que ver también y conocer. Barranquilla estamos en las costas, tenemos puertos, nosotros tenemos el canal, la logística. Como nos decía el director de la Cámara de Comercio de Barranquilla, hay muchas empresas que están exportando a Panamá. Yo creo que utilizando esa logística y lo que queremos hacer es que esa relación se fortalezca. Y esta región ha sido muy importante en el desarrollo de la inversión de esta región en Panamá. Entonces yo creo que vamos a ver también un desarrollo en ese lado. Tenemos 11 destinos, 11 destinos de Colombia con Panamá, eso pues nos conecta mucho. Pero la costa siempre ha sido uno de los destinos fáciles y preferidos de los panameños para venir a conocer. Compartimos familias, compartimos apellidos, compartimos próceres. Yo creo que compartimos comida, gastronomía, folclor. Si ven muchas de las artesanías también tienen un parecido. Yo creo que hay que ver las oportunidades como son. Panamá es un mercado pequeño pero que tiene una plataforma internacional muy importante que yo creo que ese es de mucho interés para el empresario colombiano en general. La internacionalización que estamos hablando, no hace unos años empezamos a hablar de la globalización y la internacionalización. Esto es, esto es precisamente lo que es la internacionalización. Es ver las oportunidades afuera y ver que Panamá ofrece ese pie para poder comerciar y para poder invertir afuera. El hecho de que nosotros seamos una economía dolarizada, en un régimen, un marco jurídico estable, permite que las empresas colombianas puedan tener ese pie afuera. Es mantener esas dos, el pie aquí en Colombia y el pie afuera. A Colombia es muy interesante producir para Colombia, pero Panamá les permite a esas empresas que están produciendo para acá pensar en una puerta para el resto del mundo, no solo de la región.